¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Michelle y estoy súper feliz de tenerlos en otro video. Si aún no te has suscrito, te invito a que actives allá abajito el botoncito rojo, actives tus notificaciones para que veas cada vez que yo subo un video. Hoy les tengo tres transformaciones, ya saben, a ustedes les gusta mucho este tipo de videos, así que en el día de hoy les voy a enseñar tres maneras diferentes de poder transformar sus chaquetas, darle un aire diferente a esas chamarras, como le dicen en otros países. Entonces, escríbanme en los comentarios cómo le dicen chamarra, chaqueta, ¿qué más? Porque sé que chaqueta es como malo en México. Entonces les voy a mostrar estos tres diseños, están súper fáciles de hacer y yo ya dejo hablar tanto, así que si quieres aprender a hacerlos y ser una súper diseñadora de chaquetas de jean, vamos ya al video. Y para nuestra primera opción vamos a utilizar una chaqueta básica de jean y los materiales que vamos a utilizar es tijeras, pegamento para telas, un metro y cintas de nuestras preferencias. Entonces a continuación lo que vamos a hacer es medirlo y en base a esto vamos a hacer un triángulo con nuestra tela de preferencia y a continuación con un pegamento textil vamos a empezar a bordear todo en los costados. Así como pueden observar es súper fácil y súper sencillo. Y luego lo vamos a ubicar por el corte que mencioné anteriormente, después vamos a dejarlo secar un poco de tiempo para que el pegamento quede bien añadido a las telas. Y así vamos a hacer sucesivamente con las tiras, las vamos a ir pegando y dejando secar. Ustedes ya saben, son los diseñadores, pueden crear varios estilos con diferentes colores, diferentes, mejor dicho, de todos los motivos. Y algo muy importante que me faltaba mencionar es que cuando corten las tiras las sellemos con un poco de calor para que no se nos desfleque y tampoco para que no nos quede un acabado no deseado. Entonces esta puede ser una opción súper rápida y súper fácil. Y para nuestra segunda opción vamos a utilizar una chaqueta más grande, en este caso esta es de hombre y los materiales que vamos a utilizar son súper sencillos, solo pinturas de tela y listo. A continuación lo que vamos a hacer es que vamos a realizar un diseño, en este caso yo escogí como unas letras con unas flores o unas rosas y pues es de decisión de cada quien, yo lo encontré por internet y pues bueno. Entonces a continuación lo que voy a hacer es marcar con una tiza las letras primero para hacer una idea mucho más fácil a la hora de pintar. Después de tener ya las letras pintadas lo que voy a hacer es que voy a hacer las rosas, entonces empezaré con la pintura blanca, hacer como unas formitas, como unas nubecitas, algo que no quede tan perfecto. Y así iré sucesivamente con un tono más rosado y después más oscuro creando un poco más de forma y como de profundidad a nuestras rosas. En verdad están súper fáciles de hacer y no nos demoramos mucho. Y una vez ya terminadas nuestras rosas empezaré a hacer el mismo procedimiento con las hojas y con los tallos. Empezaré aplicando un tono más clarito y después le marcaré más profundidad y así sucesivamente. Aquí ya estoy marcando las letras y listo. Voy a dejar secar un poco la pintura y después voy a limpiarlo con un pañito la tiza. Aquí a continuación este paso es opcional si tú quieres agregarle un cuello ovejero. Voy a tomar como referencia el cuello de la chaqueta y voy a calcarlo en un papel. Después le voy a añadir un centímetro al molde y voy a cortarlo por la mitad en nuestra tela ovejera. Después con una aguja voy a empezar como a forrar el cuello. Así como pueden observar voy a dar como unas pequeñas puntadas e irlo forrando sucesivamente y rápidamente. Y listo, así vamos haciendo poco a poco y terminaría. Y para nuestra última idea es una de las más fáciles de hacer. Vamos a darle un aire descomplicado y rebelde. Entonces con un marcador permanente o nuestra pintura textil vamos a anotar un pequeño mensaje que más nos guste. En este caso quise resaltar ese empoderamiento femenino y listo. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Ya saben, déjenme un comentario abajito cuál fue su idea favorita. La mía fue la primera que es estilo como tribal, como hippie chic, boho chic. Que sirve para estos como festivales como Coachella o el Estéreo Picnic, algo así. Bueno, esa fue mi idea acá ahorita. Bueno, también quiero enviarle dos saluditos muy grandes, muy grandes y rápido a la cuenta de Michelle Macía Fans. Muchas gracias a las dos cuentas por estar siempre ahí pendientes publicando fotos. Las quiero mucho, mucho, mucho. Y también otros saluditos súper grandes para Camila R. C. Poli24. Muchas gracias. En serio, si ustedes también quieren un saludito para el próximo video, escríbanme también abajito en los comentarios. También no olviden que tengo abajito mis redes sociales para que vayan y me sigan. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao.